Soy Yuri Servín y les presento la Agenda Nicolaita con un adelanto de algunos eventos que se realizarán la siguiente semana aquí en la Universidad Michoacana. Comenzamos felicitando a nuestros compañeros de Radio Nicolaita que están de manteles largos celebrando en grande su aniversario número 47. A nombre de todo el equipo de TV Nicolaita les mandamos un abrazo por toda esta trayectoria de 47 años de vida de la Radio Nicolaita. Y para celebrar organizaron para mañana sábado 13 de mayo un torneo de fútbol 7 donde están invitados representantes de los medios de comunicación y se realizará en las instalaciones deportivas de Ciudad Universitaria. El miércoles 17 de mayo se realizará el foro La Importancia de la Radio Pública en la Construcción de la Democracia que se realizará en el Centro Cultural Universitario a las 10 horas. Y en ese mismo recinto a las 20 horas la Orquesta de Cámara de la Universidad Michoacana ofrecerá un concierto dedicado a Radio Nicolaita por esos 47 años de vida. Enhorabuena. En otros temas los invito que del 16 al 19 de mayo la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas tendrá la Semana de Contaduría, Administración, Informática Administrativa y Mercadotecnia que tendrá una serie de actividades como concursos, talleres, conferencias y competencias. El mismo miércoles 17 de mayo pero a las 12 horas si estás buscando un deporte que realizar y eres estudiante de la preparatoria Isaac Arriaga, esto te va a interesar. Las elecciones de boxeo y judo darán una exhibición en la preparatoria para que conozcas un poco más sobre estos deportes de contacto y disciplinas con las que cuenta la Universidad Michoacana. Ustedes saben que el deporte es pieza fundamental dentro de la Secretaría de Difusión Cultural y este evento lo organiza el programa Desplazarte. La Facultad Popular de Bellas Artes tiene abierta la muestra artística visual Las Nicolaitas Cuentan Reflexiones y experiencias a lo largo del confinamiento por COVID-19 La cita es en la Galería David Alfaro Siqueros que se encuentra al interior del edificio de Guillermo Prieto, número 87, en el centro de nuestra ciudad. Antes de finalizar esta Agenda Nicolaita le enviamos una felicitación a todos los maestros Nicolaitas en su día. ¡Enhorabuena! Bueno, yo soy Yuri Servin y lo invito a que me acompañe la siguiente semana en la Agenda Nicolaita.